El senador Armando Guadiana Tijerina dijo que el recorte al Fortasec, fondo que sirve para fortalecer la seguridad de los municipios, se debe a que no hay dinero. Falta dinero realmente a destinar un otro, yo pienso que la inversión debería ser, es necesaria todo lo que se pidió de aquí de parte de Cuba. Sí, pues yo estoy de acuerdo, yo estoy en contra de ello, pero no se nos alcanza la sábana para todo y realmente pues ojalá, de todas maneras puede ser adecuaciones de aquí al 28 de febrero en el presupuesto, se tiene como último día el 28 de febrero para hacer ajustes en los municipios y luego se vendrán las reglas de operación. Estuvo aquí Alfonso Ramírez Cuella, el presidente de la Cámara de la Comisión de Presupuestos, entonces ya están preparando los alcaldes, hay que insistir en esos ajustes que ojalá y se puedan dar. Afirmó que apoyará con todas las gestiones por más recursos. No, no, no lo sé, yo exactamente lo que sí sé, de que es una reducción drástica, pues que afecta realmente al estado de Coahuila y sobre todo con el poco espacio de maniobra que tiene el gobernador, pues también por la deuda que pesa sobre él. Con la Cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.